Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les vamos a presentar toda la información de la semana. El canterano de los tuzos del Pachuca, Eugenio Pizzuto, es nuevo jugador del Lille de Francia. Este equipo se ha caracterizado a lo largo de los últimos años por terminar de formar jugadores promesa para venderlos en el mercado de piernas a un buen precio. Además que la Liga 1 de Francia funciona como incubadora de futbolistas y siempre está en la mira de los clubes grandes. Pizzuto llega completamente libre ya que su contrato con Pachuca terminó el pasado mes de marzo. El jugador tico de la fiera Joel Campbell explicó por qué piensa que León siempre se le complica a los rivales. Aseguró que han formado un grupo sólido de cara al Guardianes 2020 que está arrancando y estas fueron sus palabras. Yo estoy seguro, claramente que los equipos saben a lo que jugamos, saben nuestro estilo, que es un estilo muy difícil de enfrentar. Muy pocos equipos nos han ganado en estos últimos tres torneos y si usted ve en la mayoría de partidos los equipos siempre comienzan esperándonos, buscando nuestro error porque normalmente siempre nos apoderamos de la pelota. Entonces el equipo rival pues siempre toca esperar. Igual si ve el partido pasado Chivas era local, Chivas es un equipo grande, tiene grandes jugadores. Igual siempre jugó en media cancha para atrás esperándonos a nosotros, buscando el error, que creo que tuvieron solo la opción de que Macías pegó en el poste y listo. Todos los partidos son diferentes y pueden pasar miles de cosas, pero normalmente los equipos independientemente de cuál sea siempre llegan y nos esperan, no nos presionan. El arquero de los toros del Celaya, Cristian Campestrini, fue claro y enérgico al señalar que hay indiferencia de la gente de la Federación hacia la Liga de Expansión, donde participará el Celaya la próxima temporada y que, por cierto, todavía no tiene calendario. Yo pienso que es una situación especial, porque es como que se lo deja a segundo plano a esta Liga, entonces sería fundamental y sería de mayor respeto de que se pueda empezar a tener una organización para la Liga de Expansión, para que todos sepan con quién va a jugar, en qué fecha, cuándo va a volver esta Liga, porque también no deja de tener el compromiso como la primera división, entonces sería muy bueno de parte de los de arriba que tengan una fecha aproximadamente para que el chip del jugador empiece a funcionar de otra manera, porque vos podés entrenar, podés estar con la mejor presa de disposición, pero si no tenés una idea de fechas, es medio difícil también tener al jugador motivado, porque encima que venís de cuatro meses sin tener nada y en este momento que estás entrenando, cuando los turnos son pesados, también hay que tratar de tener un orden, entonces bueno, ojalá que los de arriba puedan tener una organización, un respeto hacia la Liga de Expansión y se pueda lograr una fecha aproximadamente del comienzo. Las Águilas de la América tienen un gran arranque de torneo con dos victorias y seis goles en dos partidos, son serios aspirantes, una vez más, al título en México. El equipo que en pretemporada no brilla, pero que en los momentos importantes, cuando hay que sacar la casta, lo hace, demuestra su grandeza y cuando se disputan los trofeos importantes, ahí está, siempre brillando de la mano de Miguel Herrera. Esta jornada goleó a los Xolos de Tijuana 4 por 0 y además, para hacerlo todavía más doloroso para el resto de los equipos en la Liga, fue en la casa de su más odiado rival en la Ciudad de México, los Pumas de la Universidad. Pues sin duda mucho que platicar y todo lo puedes seguir a través del portal de zonafranca.mx. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!